Contratar una Maid, la que quería ¿Qué pretendes al darme todo esto? ¿Eh? Además, son todas las cosas que quiero Pues verá, como su sirviento... Entonces, ¿estás planeando comprarme dándome todo esto? Así es, tienes razón Lo que quiero es tomarlo y hacer lo mío, joven amo Aunque... ¿Usted cree que funcione? Nunca ¡Jamás me dejaré dominar por ti! ¿Eh? No necesito esas cosas para que me hagas creer que eres atractiva Soy un niño, pero no soy tonto ¿Qué? ¡Tú serás quien terminarás siendo mía! ¿Ah? ¿Cómo? Al final terminarás siendo solo mía La que me salió Bueno, veo que vienes en busca de trabajo Y como genente del establecimiento Se me debería evaluar tus cualidades y actitudes laborales Pero eso a mí me vale mierda Porque estás rica y suculenta Entonces, ¿eso quiere decir que si va a contratar a mí ¿Podrá juntar el dinero para mi dolorosa operación Donde removerá mi bultote? ¿Eh, bultote? ¿Acaso tienes una hernia? Muchas gracias por contratarme Le aseguro que no se arrepentirá ¿Eso quiere decir que esta rica loli Es un hombre con salchicha? ¿Qué pasa, senpai? ¿Dudas el poder de los trapitos? ¡Arién! Estás enfermo, Bruce Wayne ¡Gracias! ¡Gracias!